¡Quiero hacerte los horribales! ¿Qué pasó? ¡Un polonki en Telefe! ¡No! ¡No por doquier! ¿Por qué? Es terrible. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque están... Ya lo dicen directamente, no lo piensan. ¿Están o lo dicen? Lo dicen ya en los pasillos, corredores y calles internas de Telefe. ¿Qué dicen? Dicen que hay una maldición en un programa. Oh, no será el que lo agarró usted en el sótano ese. No, ese era el bailando yo en... Maldición en Telefe, ¿qué es lo que pasa? ¿A la mañana? No, 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 no. A la noche, en un programa, porque acá va a estar enigmático, va a estar enigmático. Sí, ¿cuál es? Díalo. Ay, anda mal tal programa. No, yo te doy nombre y aprecio. Este anda para el culo. Anda muy mal, anda bien de rating, anda muy mal con sus integrantes, se llevan todos mal. No, como acá que no es mala energía, se llevan todos mal, están todos peleados, gritan, discuten. Faltan, se tienen que operar. La maldición, entonces ahora dicen que cayó. ¿La maldición en dónde? No. ¿En lo de Susana? No. Todavía no empezó. Un beso a Eripino. ¿A quién andabas de Telefe? No sabés. El zorro. El zorro. No, el zorro no, porque... Altrecen. ¿En dónde? ¿En Masterchef? No, no, no. ¿En dónde? En tu cara me suena. Oh, ¿qué pasó? Vamos, ¿dónde nos vamos? ¿Por qué? Contame, contame. Porque descubrieron que la maldición... Pero tu cara, este, tu cara me suena... Ven acá, sentí acá. Cuidado que tengo un fideón. Descubrieron... Descubrieron que hay... Cuidado con él. ...un mano santa, un chanta, que está perjudicando a todos sus integrantes. Pero, ¿quién lo contrató a alguien? No, ya sé, yo te voy a dar quién es el que hace las maldades en ese programa, porque no te lo vas a imaginar. Pero, ¿cómo? No entiendo, explíqueme más. ¿Cómo las maldades? ¿Hay alguien que no le gusta el programa o quiere que le vaya mal? Acá están haciendo trabajo, macujas. Dicen que hay... Sí, espere que se me... ...un mano chanta. Un mano chanta. Que hace trabajo y lo descubrieron corriendo por las calles internas. Y también lo han visto que hace esos trabajos en la casa. Él tiene una casa muy grande. ¿Pero quién es? Porque primero lo ensaya en su casa, ¿entendés? Bueno. ¿Qué es lo que pasa con tu cara, me suena? ¿Qué pasa? Pasaron muchos hechos. No es, señora, lo que yo le cuento que... Ay, Daniel inventa. Pero, escúcheme. No, señora, yo le cuento con nombre y apellido lo que ha pasado. Pero no dice que anda bien... Tomás. Usted no sabe prender la vela. No lo hace prender. No dice que le va bien de rating. Le va muy bien de rating, pero todos sus integrantes tienen problemas. Si no la sabe prender, soplarla... No sabemos. Bueno, ¿quién es, señora? Es el mismo Marley, que está perjudicando su cara, su programa que es protagonista. Bueno, Marley, señora, lo han visto corriendo con una bata en su casa. Él vive en una casa muy grande. En San Isidro. Con Parco, Balejano. Y hace trabajos. Y lo han visto como... Con Pacheco vive. Con Pacheco. Lo han visto con esta bandeja y tres bandejas más con esta. Es inconcebible si es su propio programa. Es su propio programa, pero él... Serán conjuros para que vaya bien. A mí me contaron todos los datos. Señora, acá está el elenco de tu cara, me suena. Toda esta gente ha sufrido trabajos. A ver, contame algo que le pasó a alguno. Se tuvo que retirar del programa. ¿Por qué? Operada de las cuerdas vocales, dijo ella. Trabajo. No quiere competencia. Marley quiere estar solo. Pero yo le voy a contar el motivo. A ver. Este chico, Hernán Drago, que es el compañero de la casa, esta semana renunció, o lo hicieron renunciar, y dice que tiene... Pero es muy serio lo que dice, Rinaldi. Yo te voy a contar el nombre de apellido. ¿Quién fue? Esta. Después, ¿quién más tiene pruebas? J. Mamón. ¿Quién? J. Mamón. También fue operado de apendicitis. J. Mamón es el chico que trabaja y que canta, que es muy talentoso. Problemas con Flor de la B, que renuncia, que entró en reemplazo de Coqui. Tuvo malestar con todos ellos, porque los hizo echar, desalojar del estudio donde estaba ensayando. ¿Quién lo contó esto? Señora, yo no invento. Lo contó Hernán Drago, que lo hicieron volar. Todo eso. ¿Eso le contó Drago? ¿Le va a matar? No. Hernán Drago contó que Flor de la B los hizo desalojar del estudio. ¿Quién lo hace todo él? Todo esto, ya te lo dije, fue Marley. Pero ¿por qué él hace macumba en su casa? ¿Por qué? Porque él de chico siempre quiso cantar y no los tolera. No los tolera. Entonces, por semana, Marley se puso en la cabeza de echar a uno. Para que el programa llegue a su tiempo. ¿Cuántos tiene? ¿Cuánto falta para el programa? Él no tolera que todos estos cácteles. Y dicen que cuando él intenta cantar en la casa, se han mudado todos los vecinos. Señora, esto es un escándalo. Se muere loco el búho. Esto es un escándalo en Telefe. ¿En serio? Y tiene el búho. El búho duerme en la cabecera de la cama. Marley tiene un búho. Sí, mire cómo. Tiene este búho que duerme en la cabecera. Señora, están locos en Telefe. No pueden soportar todo esto. ¿En serio lo que dice? Pero es verdad lo del búho. Y además tiene en la cama y tiene un búho entre las piernas con el que hace así. Así, mirá. Y él hace todas las noches esta matrícula. No vaya a quemar el búho. No vaya a quemar el búho. Esta semana que caiga ya hay mamón. Es que te arriesgaste. Esta semana. Y lo peor es que lo han visto haciendo un trabajo. Se le mueve así. Lo han visto hacer el trabajo a su amiga íntima. ¿Quién? A Flor Bena. Manuel. Dicen que la próxima semana. Se prende fuego. Cuidado. Dicen que para ella la va a quemar. La va a quemar. ¡Bombero! Señora, maleficio en Telefe del propio Marley. Esto es un escándalo. No, no me respiro. Pero yo nunca vi algo. ¿Usted está seguro lo que dice? Señora, es Marley que hace el maleficio. Basta, basta, Marley. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, no, no lo puedo creer. Porque si te vives, te contaría el problema entre las hermanas. ¡No! ¿Qué hermana? Las chipolitakis. No, y ¿sabés? ¿Sabés qué? Uy. La cabeza. La cabeza. Acá estamos. Chicos, está el trabajo con todo. ¡Qué impresión! Chicos, es un escándalo. Es mentira, ¿no? Es de verdad. A ver, no, pero antes que alguien ataque, no es de verdad, es un juguete de mis hijos. Es un muñeco de peluche, chicos. Es un muñequito de peluche en forma de pajarito. Bueno, a ver. Y otro día les voy a traer otra forma de pajarito. Bien. A ver, vamos a empezar por acá. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!